Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain y hoy vamos a hablar de parad la música. Haced el favor, esa música no queda bien aquí en el vídeo, no lo entiendo. ¿Podéis poner otra música? Venga, vamos otra vez. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish from Spain. Yo soy Reyes y hoy vamos a... tampoco, no funciona, no funciona. Ahora música alegre, ¿por qué música alegre? Es que esto es un vídeo donde enseño español, no tiene sentido. Parad la música. ¿No tenéis la impresión de que a veces hay demasiado ruido en los vídeos de YouTube? Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y hoy vamos a ver un vocabulario con adjetivos nivel C2. Pero bueno, porque no hay un C3, si lo hubiera serían C3. Ahora sí, sin música, así, mucho mejor, no lo veis. Bueno, vamos a empezar con el primer adjetivo. Quiero advertiros de que si el adjetivo termina en O o en A, podemos hacer el femenino en A o el masculino en O, es decir, no es una palabra que no cambie. Ya sabéis que los adjetivos normalmente tienen una desinencia de género, con la O o con la A, de modo que si pongo digresiva en el título también sería digresivo. En el 99% de las ocasiones funcionan así los adjetivos que terminan en O, ¿vale?, que también terminarían en A, que es el femenino, ¿vale? Bien, pues la primera palabra es digresivo, digresivo, digresiva. Una persona que siempre rompe el hilo del discurso que interrumpe o que cambia de tema constantemente es digresivo o digresiva. Estoy seguro que debéis de tener algún amigo o amiga con esta característica, pues esa persona es digresiva. No sé qué es peor, si tener un amigo disgresivo o un amigo astroso, porque si tenéis un amigo astroso es que es sucio, es desaseado. Eso es lo que quiere decir astroso, sucio, desaseado, roto. Claro que si la definición que queremos darle es la de roto, no estamos hablando de un amigo, estamos hablando de una cosa. Una cosa puede estar rota y desaseada, sucia. Y ahí no acaba la definición de astroso o astrosa, porque otra de las acepciones de este adjetivo es la de una persona que es vil, abyecta, malvada. Astroso, astrosa, también tiene este sentido. Vil, abyecto, malvado. Otro adjetivo que nos va a ayudar a calificar, en este caso, a una persona que es ignorante, tarda en discurrir, que le cuesta pensar o aprender, es el de mostrenco o mostrenca. Sin ir más lejos, yo conozco un caso bien cercano de una persona mostrenca. Y vosotros también lo sabéis, es mi hermano gemelo. Sí, mi hermano gemelo es un mostrenco. Ey, ¿qué dices de mí? Espero que algo bueno. Sabes que yo tengo para ti solo lo que tú te mereces. Así me gusta. Lo que ocurre con mostrenco es que se viene utilizando también como sustantivo, y ha desplazado un poco ese sentido de adjetivo. De modo que yo podría decir el mostrenco de mi hermano, o un mostrenco como mi hermano, y actúa como sustantivo. Eso no quiere decir que yo no pueda decir que es una persona mostrenca, o que mi hermano es mostrenco. Sí, soy un mostrenco, un mostrenco. ¿Qué quiere decir mostrenco? Es igual, aunque te lo explicase un millón de veces, no lo entenderías. Por suerte, no puedo decir que mi hermano sea anómico, porque una persona que tiene esta característica es una persona que no puede adaptarse a la vida en sociedad. Le cuesta mucho seguir las reglas, las normas que todos seguimos en aras de una feliz convivencia. Tienes toda la razón, no soy anémico. No es anémico, es anómico. ¿Y qué quiere decir anómico? Que eres un inadaptado y no sigues las reglas sociales. Y anémico, que no tienes suficientes glóbulos rojos. Lo dicho, no es anómico, pero sí un mostrenco. Sí, soy un mostrenco. Me pilláis ahora aquí con el mando a distancia porque os quiero enseñar el adjetivo pulsátil. Y el mando a distancia no es pulsátil, pero la actividad que llevamos a cabo con él, lo que hacemos con él, sí es pulsátil. Algo o alguien que pulsa o golpea de manera repetitiva es pulsátil. Una persona categórica es una persona que niega o afirma rotundamente, sin ambajes, sin flaqueza, es rotunda en sus opiniones. Pero también puede ser categórica una idea, un comentario, una carta o un partido político, por ejemplo. Y hablando de comentarios. Un comentario, cuando es superficial, cuando es ligero, cuando no es profundo, es un comentario somero. Este es el adjetivo que también os quiero enseñar, somero. Cuando es superficial, cuando no tiene profundidad, pues es somero. Además, podemos usar este adjetivo con algo que está por encima, que está muy cerca de la superficie. O bien por encima o bien muy cerca de la superficie. Cuando nos bebemos una cerveza, ¿qué tenemos encima de todo? Pues la espuma. Pues esa espuma estaría en una posición somera. Mirad, como estamos hablando de posición, quiero enseñaros otra palabra que se ajusta muy bien a este campo semántico. Pero, eso sí, seguidme, que os la quiero enseñar en otro sitio. Venid. Mirad, pues sí, para enseñaros este nuevo adjetivo necesito una mesa, estar sentado, y tengo dos cubos, como aquí veis, o dos dados. Uno es azul y el otro es amarillo. Bueno, pues los pongo encima de la mesa, aquí, para que los veáis, y tengo que decir que son aledaños. Es decir, están colindantes, son confines, uno está al lado del otro. Esa es la palabra o el adjetivo que os enseño. Aledaño, al lado, confín, que linda uno con el otro. Me quedo aquí para enseñaros otro adjetivo similar a aledaño y es rayano, que confina o linda con algo, que está en la raya y divide dos territorios. La particularidad que tiene rayano es que también podemos usarla como sinónimo de cercano o con semejanza que se aproxima a igualdad. Este también es un uso propio de rayano. Tu conducta es rayana con la estupidez. Has vendido los cómics que compraste la semana pasada 100 euros más baratos. Eso no es verdad, los compré el mes pasado. Os lo dije, un mostrenco, es un mostrenco. ¿Cómo diríais? Una palabra que no es gramaticalmente necesaria en una frase, expletiva, dicho de una voz o partícula que no aporta significado, solamente cierto valor expresivo. Dejadme que os pongo un ejemplo. No me iré de aquí hasta que no me echen. Ese no es expletivo, expletivo, porque tiene el mismo significado que no me iré de aquí hasta que me eche. El significado de la frase con el no o sin el no es el mismo, no aporta nada, de modo, que es expletiva. Esta partícula, en este caso. Otro ejemplo, otro ejemplo más. Me voy de viaje a Bulgaria o bien a Rumanía. Ese bien es expletivo, tampoco aporta significado. Me voy de viaje a Bulgaria o a Rumanía. Dicho de una persona o cosa que con respecto a otra tiene el mismo nombre. Por ejemplo, todos los que os llamáis reyes sois mis homónimos y viceversa. Yo soy homónimo de todos aquellos que se llaman reyes. Pero también las palabras que suenan igual pero tienen diferente sentido y origen son homónimas. Por ejemplo, hola con h, hola, y hola sin h, hola. Si os digo que el hombre del tiempo, el hombre que habla acerca del clima, va a llover, va a salir el sol, va a nevar, va a hacer mucho viento, siempre hace análisis prospectivos, ¿qué os estaría diciendo? Que me refiero al futuro. Lo que es prospectivo se refiere al futuro. Cuando hablamos del tiempo, siempre queremos saber el tiempo que va a hacer en el futuro. Yo quiero saber el tiempo que va a hacer el fin de semana que viene. Pero no me importa cuál es el tiempo que hizo la semana pasada o el fin de semana anterior. Así que este análisis, el del tiempo, el que hace el hombre del tiempo, siempre es prospectivo. Todo lo que se refiera al futuro le podemos adjudicar a todo este adjetivo. Prospectivo. BICICITUDINARIO. Otra vez. BICICITUDINARIO. ¿Os queda claro o lo repito? BICICITUDINARIO. BICICITUDINARIO. Menudo palabra, qué tío más pedante. Menos mal que yo soy un mostrenco, de la que me he librado. Lo BICICITUDINARIO es aquello que acontece en orden sucesivo o alternativo. Vamos a verlo en un par de ejemplos. Los ciclistas que hacen una contrarreloj salen en orden sucesivo, uno detrás del otro. Por lo tanto, estaríamos hablando de un orden BICICITUDINARIO. Los tenistas, los tenistas, las personas que juegan al tenis, también juegan en un orden BICICITUDINARIO porque sacan alternativamente. Primero saca un tenista, acaban ese juego y después saca el otro tenista, de forma alternativa. Se van alternando. Entonces, ese orden es BICICITUDINARIO. ¡Ya está, amigos! Hemos terminado, hemos terminado. Ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien. Hemos visto unas cuantas palabras nivel C2, ni más ni menos, pero además no un nivel C2 cualquiera, ¿eh? Un nivel C2, uff, menudo nivelón de C2. Pero es cuando dice... Me des, dale, me gusta, que me da, suscribirse y compartirme, mimi, 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 mimi. Yo seré un morranco, pero él es un pesado. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, la vida puede ser maravillosa. Venga, nos vemos, cuidaos mucho, hasta la próxima. ¡Chao!